hola amigos como están bienvenidos de nueva cuenta no olvides suscribirte dar me gusta compartir y activar campanita de notificación de esta manera apoyas bastante a este canal a continuación les voy a pasar una serie de tweets de historias en donde la youtuber e influencer Lisbeth Rodríguez critica directamente a AMLO y le exige resultados no sé si la mayoría de ustedes conozcan a este personaje a Lisbeth Rodríguez pero básicamente se dio a conocer por trabajar con la empresa con la B Bada Bum y tener un programa llamado exponiendo infieles en youtube en donde se hizo vastamente conocida hasta tener millones de seguidores en youtube en twitter en instagram pero básicamente es lo único que yo le conozco que haya hecho más que una que otra polémica es este personaje por si no lo conocían y les voy a mostrar la serie de tweets de historias que que ella dio a conocer en esta puso podrías ponerte a resolver los problemas del país como lo prometiste en lugar de sólo levantarte temprano a decir que nada es tu culpa dudo mucho que Lisbeth Rodríguez se levante ya temprano a mirar toda la conferencia de prensa que se que se realizan de lunes a viernes y dudo mucho también que le preste atención a todos los temas de vital importancia que se tocan aquí se han desmentido rumores se ha involucrado personajes se le ha dado la palabra a muchos incluso de tractores del gobierno se ha analizado varias posturas y la verdad es que las mañaneras son bastante interesantes y dudo mucho que incluso ella podría ir a hacerle un cuestionamiento sólo que te levantes temprano Lisbeth y des tu opinión enfrente del presidente otra más es ya sabemos que los gobiernos anteriores eran una basura créenos a nadie le queda duda de la ineptitud del PRI y del PAN porque por algo eres presidente bueno pues es básicamente yo también lo sé tú lo sabes la mayoría lo sabemos que los gobiernos anteriores eran básicamente tonterías aquí no veo nada interesante podemos ver otro tuit que dice lo siguiente eres presidente no estás en campaña tus votantes y no votantes lo único que queremos es un méxico mejor me imagino que esto lo dices porque el presidente normalmente está tirándole a ciertos personajes pero esto es porque no para que no se nos olvide aparte de que muchos como genaro garcía luna ya están involucrados ya están hasta el cuello y incluso ya van a ser enjuiciados así que esto no es tirar las cosas a la basura otro más dice tuviste 12 años para analizar qué tan mal estaba el país y crear estrategias eficaces e inteligentes 12 años para que salgas con abrazos no balazos fushi etcétera 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 aquí sí tengo que decir algunas cosas lo de abrazos no balazos se refiere a que la sociedad actual está la verdad corrompida desde sus raíces es necesario crear conciencia si quieres que el presidente solamente mande al ejército a controlar las disputas atacar directamente el crimen organizado eso mismo pasó con calderón y ya viste los resultados la violencia se disparó hasta niveles incalculables así que la estrategia falló lo decir que abrazos no balazos está muy mal interpretado y se basa en crear conciencia educación valores desde el hogar y creo que esta es la solución absolutamente de todos los conflictos no queremos pretextos ni saber a quién de quién es la culpa queremos resultados despierta por favor los resultados no pueden ser de la noche a la mañana el gobierno está trabajando y está trabajando a mi parecer bien y ha dado algunos resultados como el ataque directo hacia algunos personajes que de otra manera no podrían haber sido capturados pero bueno creo que eso tú no lo ves directamente así que pues la opinión se respeta hay gente que opina que otras opiniones son más importantes que otras y es obvio que si la de un criminal no podemos tomarla tan en serio como una persona altruista esto es obvio pero sin embargo ella es mexicana y tiene todo el derecho a decir lo que le parezca pero también tenemos todo el derecho a decir que está equivocada déjenme su comentario díganme qué les parece nos vemos en otra ocasión